¡Aquí va a ser goza! ¡Así, así! ¡Convenido a las tres! ¡Arriba! ¡Aquí va a ser goza! ¡Solamente por tu sangre! ¡Pero ahora no me gusta y vuelve a ser goza! ¡Pero ahora no me gusta y vuelve a ser goza! ¡Así! ¡Begando, volcando, volcando antes, volcando! ¡Vamos a bailar todos y miramos por favor! ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos a bailar todos! ¡Estamos de pieza! ¡Así! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Yo no me voy a dejar, no me voy a usar, sí Vas a ir a la palpa, vas a cruzar, sí Aranja, palita, chau, luna, chau Juego para tu lucha, tu mancha, y Bailemos, bailemos Bailemos todos en esta noche Ven y cubriendo con la acción Eso, 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 eso ¿Cómo se osa? Ahora ¿Cendemos? Sí ¿Cómo dicen? Sí Ahí, ahí, ahí Duramos partida, y no dejan a sus orinas, de relojido, que estemos en los años de nuestra avenida, eso, así, ¡ay! ¡Así! ¡Eso! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Dale, que vale, que vale! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así! ¡Bándale y gozando y gozando! ¡Que vale y yo! ¡Eso! ¡Donde vamos! ¡Aleluya! 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 ¡¿Cómo lo dice!? ¡Escucha! ¡Es Till! ¡Gonificamos! ¡Grosando, gosando! ¡Volviendo, volviendo! ¡Sí! ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¡Alegría! ¡Para que vale! ¡Para que vale! ¿Cómo se rezo? ¡Feliz 50 años! ¡Así! ¡Gosa! ¡Alegría! Con la mayor, con la menor, no sé cómo hay que agradecer Mejor sería con la mayor, hasta que me salió más peor ¡Así! Con la mayor, con la menor, no sé cómo hay que agradecer Mejor sería con la mayor, hasta que me salió más peor ¡Eso! Vamos bailando, vamos gozando Sigue, 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 sigue ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Para que vale! ¡Que vale! ¡Somos tus amigos! ¡Gente de la Galicia! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡No se goza! ¡No se baila! ¡Gúbate! Sigue, 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 sigue ¡Cállate! Ahora, bailando, 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 bailando Así, sí, 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 sí Sigue gozando, sigue bailando Rolos de rezo Así, gozamos Ahora Ahora Cuyo está muy bonito, a veces la baila, incluso la baila al fin Cuyo está muy bonito, a veces la baila, incluso la baila al fin Un abrazo Todo se goza, todo se baila No hay amigos, no hay amigos, no hay amigos, no hay amigos ¡Eh! ¡Sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Los solos! ¡Los gatos en la dicha! ¡Los gatos en la vina! ¡Los crudos en la playa! ¡Sos culo, so culo, so culo! Si se baila, si se goza Somos vecinos, somos vecinos ¡Sí! ¡Vamos, señores! ¡Ahora! Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? ¡No, no, no! Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? ¡A mí! Si deseo, no se paró Bailame, ya más que llorar ¡Ahora! Si deseo, no se paró Bailame, ya más que llorar ¡Eso! Esa es la pura ventana, sígana ¡Vamos, goza, mi gente! ¡Ahora, señores! ¡Ahora, señores! Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando ¡Soy a tus amigos! ¡Los menis de Vuelta Medina! ¡Van a ti! ¡Van a ti! ¡Vázanos! Abando atrás de mi corazón Para buscar otro país ¡Los menis de Vuelta Medina! 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 Y alinear, no se osa Sálvate a mí, sálvate a mí, sálvate a mí Sálvate a mí, no Tengo el baño, es hermoso Eso Ahora, seguimos, seguimos, seguimos En el abuelo de tu pecho, el dinero suena Ahí En el abuelo de tu pecho, el dinero suena ¿Cómo dices? Y al volver a mí, sálvate a mí, sálvate a mí Y al volver a mí, sálvate a mí, sálvate a mí Y así va Los santos, los santos, peñales, los santos Como dos sean las mujeres Como dos sean los guerrilleros Vamos de precio Pocas, te pocas, te pocas, te pocas, te pocas Así, así Ahora Ahora, adelante Chay, chay, chay Y alinear, chay Subida, suba, suba, suba Por Dios te lo puedo Subida, suba, suba Por Dios te lo puedo Escucha Chay, chay Y alinear, chay Subida, suba, suba Por Dios te lo puedo Subida, suba, suba Por Dios te lo puedo Eso Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Así, así, así Se goza, se goza Y alonino Soy ella Baby Baby El Atal Salga, salga Salga, salga Amistad Abrir Salga, salga Salga, salga Amistad Sabiar Ya ¡Eso! ¡Puérdate! 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 ¡Sí! ¡Puérdate! Yo no he salido, solo de mi casa. Yo no he salido, solo de mi casa. Con el destino, desesperado. Con el destino, desesperado. ¡Puérdate! ¡Puérdate! Soy salido de mi casa. ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Somos los que hay de Mátedra, la rodilla! ¡Ah! ¡Así! ¡Eso me pasa aquí! ¡Se va a chalar y rupir! ¡Pasa la casa aquí! ¡Se va a chalar y rupir! ¡Alante mi dicho! ¡Puérdate! ¡Amante mi dicho! ¡Puérdate! ¡Sigue, sigue! Si tú me tiras, por esta locura, me salve el sol Mas esta locura, me salve el sol Como dice, un gozado, un gozado, un gozado, un gozado Un gozado, un gozado, un gozado, un gozado Así, así, miserosa, miserosa Un gozado, un gozado, un gozado Un gozado, un gozado, un gozado, un gozado, un gozado, un gozado, un gozado Sobre el lleno de la chiva, el día de los años, el día de los años Todas las dos eran mujeres Arriba, arriba, arriba Todas las dos eran ganas Una verdadita y otra verdadita Así, se goza, se goza, se pegue y se goza Eso Ahora Dale 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 Así Lo siento Lo quedado Eso Sigue, sigue, así Sigue, sigue, así Sigue, sigue, así Sigue, sigue, así Un gozado, un gozado, un gozado Que bonito Escúchalo Escúchalo Y otro Está querido Ahí No hay que preparar Y goza, que goza Solo es la situación completa Para hacer que no son verdad Solo es la libertad Y no hay que ahorita Así se goza Así se baila Eso Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Bueno, bueno, bien Sí Seguimos Seguimos Ahora Cuando me vaya Hoy llores a la pesada Pasado Cuando me vaya Hoy llores a la pesada Escucha Y llorarás Cuando me vaya Seguimos Y me voy Y me voy Y me voy Y llorarás Cuando me vaya Seguimos Y me voy Y me voy Y me voy Eso Así se goza Así se baila Vamos, Nemesio Feliz cincuenta años Hoy estamos en el mar de Tujana Martina Tu sobrino y sobritas Gozando Bailando Gozando Gozando Pero eso Ahora Como se va Como se va Como se va Como se va Seguimos Seguimos Ahora Hay querer, querer Hay amarte a mal Hay querer, querer Hay amarte a mal Trabajo y decido Querer, quiero jugar Trabajo y decido Querer y olvidar Vamos Hay querer, querer Hay amarte a mal Hay querer, querer Hay amarte a mal Trabajo y decido Querer y olvidar Trabajo y decido Querer y olvidar Así Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Cómo se goza Cómo se baila Eso Paz Que me duele De productos Y no No Batendo Ve Una puertecita y otra puertecita Una puertecita y otra puertecita ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Seguimos! Aguinta de mi mi cacho Y otra le tomará ¡Eh! Aguinta de mi mi cacho Y otra le tomará ¡Lo vamos a decir! Por eso compa tu vida Te vas a olvidar Por eso compa Poquito Mi corazón ¡Eh! 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 ¡Dale todos los aplausos fuertes! ¡Dale todos los aplausos fuertes! A ver, con todos los invitados, que bonito de estar con ustedes, están bailando y gozando. Vamos a hacer un tresurro con nuestro amigo Manesio. ¿Está bien? Todos fuertes, por favor. ¡Tres, uno por Manesio! ¡Gigil! 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 ¡Gigil!